Bueno, continuamos con Moca por fuera y por dentro, vamos a ver que nos tiene en el día de hoy, Darlene Guzmán, Deportes, por fuera y por dentro, buenas noches. Buenas noches, tío. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, cuéntamelo. ¿Cómo está el deporte? Tranquilo, tú sabes que el deporte siempre está encendido a pesar de que hay un clima un poquito fresco y agradable, pero siempre las informaciones deportivas están al día. Muy bien, muy bien, ¿qué pasaría, qué pasó en los Juegos del Padre Vicente? Bueno, vamos a darle todas las informaciones a esos seguidores de los deportes por fuera y por dentro y vámonos, señor director, antes de entrar a lo que es esa actividad de los Juegos del Padre Vicente con una foto muy peculiar de una actividad que pasó ayer y ahí vemos los muchachos de la banca de Turín Sport que ganaron el campeonato del torneo superior La Cancha. Ahí vemos en el centro a Alexi Polanco, administrador de las bancas deportivas de Turín Sport y parte de los muchachos que fueron a celebrar ayer a la Plaza Sunrise. Vamos con el fútbol inmediatamente, ahí está Fernando, tú lo acabas de decir. En tanda de penales, el equipo de Maho Valverde le ganó a Villatapia. Es un juego para la historia, es algo conmovedor, vemos la alegría, la algarabía. Felicitamos a Nelson Peña y a los directivos de AFE por este gran trabajo que han realizado en la instalación del Play Don Bosco. Y ahí vemos el jugador más valioso, Wilson Espinal de Maho Valverde, el jugador más valioso con nuestro amigo Tony Dindú, como los conocemos mucho por ahí. En el premio al jugador al final vemos allá a Ñan y parte de los directivos, Nelson Peña también lo vemos por ahí. Y eso fue muy emocionante estar en el Play Don Bosco, viendo esta mega final, donde nuevamente recibimos la calidad del deporte y el fútbol en la niñez. Seguimos con más, señor director, y vámonos con lo que pasó ayer. Lamentable noticia, Puerto Rico sigue siendo el papá nuestro en baloncesto. No hay nada que buscar. La selección dominicana U15 cayó derrotada ante Puerto Rico y teníamos que conformarlo con la medalla de plata. Ahí vemos una foto de archivo de nuestro Mocano, Deryl Mejía, que ayer tuvo una buena participación y finalizó con 20 puntos. Deryl Mejía, que para mí ha sido el mejor jugador de la selección U15, no porque sea Mocano, lo demostró. Lo demostró, pero lamentablemente voy a decir esto. Todos los jugadores del Cibao para poder jugar en una selección dominicana tienen que ser mega estrella. Porque hay un anillo en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, que no dejan, como dicen ellos, que los del campo progresen. Lo mismo le pasó a Mauri Filión en un momento de su carrera, cuando estaba en su momento. Este jovencito de Deryl Mejía demostró credenciales como uno de los mejores vaquebolistas de su categoría en el país. Y aún así venía hasta del banco. Ayer, en vista de la calidad de juego que tuvo, el profesor Mayita Mercedes tuvo que ponerlo a abrir quinteto. Así que yo espero en Dios que las cosas sigan fluyendo de forma positiva para este jovencito. Y que tanto como él, salgan más Mocanos a representar nuestro país en otras elecciones. Vámonos con LNB, señor director, y ahí vemos el fenómeno de este año, Víctor Lee y los metros de Santiago que no cogen corte con nadie. Señores, los metros le ganaron ayer a los huracanes a domicilio. Le ganaron 110 por 93. Y los metros, con 28 puntos de Víctor Lee y un doble doble de Robert Glenn, 19 tantos y 11 rebotes. Robert Glenn, que ya podríamos decir que es Mocano, vive aquí en los Cáceres, está casado aquí, tiene una niña. Un día de esto vamos a ver a Robert Glenn nacionalizado dominicano. Vámonos con más. Y es que los Leones superaron a los Soles y tienen su cuarta victoria al hilo. Los Leones del escogido en baloncesto tienen su cuarta victoria al hilo y le ganaron 87 por 74 a los Soles. Los dos circuitos están siendo dominados, uno por los metros en el Cibao. Ahí lo vemos. Y otro por los Leones. Ambos equipos están invictos. Cuatro ganado, cero perdido. Ya prácticamente estamos hablando de que podría ser una posible final entre los Leones de Santiago y los... Perdón, los Leones de Santo Domingo y los metros de Santiago. Vámonos con los más destacados. Y ahí vemos el enanito, como le digo mucho, pero tiene un corazón más grande que el pecho de él. José Atube está liderando la Liga Americana en bateo con 355, 182 y 26 robos segundos en ese departamento. Y el hombre está con unas credenciales increíbles. 35 dobles, 92 anotadas, 87 empugadas y tiene 21 honrones. Usted ve a ese jugador y usted dice, no, se puede tener estilo de cualquier cosa menos de pelotero. Y es ahora mismo el comehombre de los piches de la Liga Americana. Vamos a ver nuestro compaisano, David Ortiz, que creo que si sigue como va, va a tener que llamar a Fernando Morotti y decirle, tipo, no me voy a retirar porque el hombre está mejor que un chamaquito. David Ortiz, con 40 años de edad, tiene 41 de edad, sienta una empujada. El hombre lleva 31 cuadrangulares y está bateando 3,19. Yo creo que más de ahí no se le puede pedir a un tipo de esa edad. Si usted quiere algo de ahí, tiene que hacer un tipo, un robot que resuelva. Y aún así a la Grandes Ligas le queda un mes justo para terminar. Que podríamos hablar que el Big Papi podría terminar con 40 cuadrangulares. Y para finalizar, vámonos con el dominicano sensación, Manny Machado. Machado, tercera base, que dijo que sí, que va a participar en la República Dominicana en los Juegos, en el Clásico Mundial. Y Manny Machado está bateando con un promedio sumamente alto. El hombre batió esta semana 3,94 con 3 cuadrangulares. Pero su partido original es 3,30. Tiene 23 empujadas en el mes de agosto. Y Manny Machado no tiene rival que se le pueda parar en el bullpen. Esas son todas las informaciones. El próximo miércoles vendremos con más de lo que pasó en la categoría U11-U12 de béisbol. Que Juan López le ganó a la Liga de Ñolo, de Felipe Marte. Pero eso lo tenemos engavetado para el próximo miércoles. Seguimos con el tipo y no se muevan con los deportes. Por fuera y por dentro. Me he cómodo. Felicidades. Tremendo trabajo, Darlene. La verdad que estás bastante enterado. Y la gente también se acaba de enterar de todo lo que está pasando en el deporte. En la República Dominicana y el mundo. Y sobre todo en el caso específico de Moca. Así es, así es. Bueno, Tocariño para ti.